La canciller de Alemania, Angela Merkel, declaró durante la entrevista que le hizo la televisión de derecho público, segunda televisión alemana, en Berlín, que la decisión de los británicos de salir de la Unión Europea es irreversible. La salida de Reino Unido de la Unión Europea es un hecho para Merkel. Ahora están los británicos desarrollar un plan sobre cómo van a proceder. El siguiente paso es que Reino Unido presente la solicitud de salida, lo cual, según Merkel, transcurriría muchas semanas antes de que Londres lo haga. El contexto de esa decisión es que hasta entonces se decidirá quién será el nuevo jefe de gobierno británico, ya que el actual primer ministro, David Cameron, renunció a su puesto a causa de la negativa popular de permanecer en el bloque en el referéndum de junio pasado. El encuentro de los jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea para abordar el tema tendrá lugar en dos meses en Bratislava, Notimex.